Si mis ojos se fijaron en ti Es porque me sedujo tu belleza Es como un manantial que me regala la naturaleza Es como un manantial que me regala la naturaleza Cuando rompí las hojas del calendario Aprendí a encanecer con nobleza Vivir instantes fugaces de alegría Son los que perduran con franqueza Como pareja celebramos felices Resolviendo nuestros problemas En un ambiente de amor y de calma Hasta encontrar la luz que nos falta Como pareja celebramos felices Resolviendo nuestros problemas En un ambiente de amor y de calma Hasta encontrar la luz que nos falta Si juntos caminamos los andeles Si juntos nació nuestro cariño Es una hoguera de amor que no se acaba Frente a la adversidad Frente a la adversidad bien lo sabes Como pareja celebramos felices Como pareja celebramos felices Como pareja celebramos felices Resolviendo nuestros problemas Resolviendo nuestros problemas En un ambiente de amor y de calma Hasta encontrar la luz que nos falta En un ambiente de amor En un ambiente de amor Gracias.